Volvemos con Fabián Castillo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, con quien estábamos hablando recién sobre el impacto de la segunda ola en la actividad económica. Castillo, ahora sí, volvemos con usted. Nos daba cierto panorama de lo que puede llegar a pasar con las pymes ante un nuevo cierre. Nosotros también podríamos pensar en los bares notables, en los cafés que han cerrado o locales históricos en la ciudad que han cerrado y que en algunos casos tenían quizás hasta ayuda del Estado. ¿Cuál es la situación hoy de una pyme que no tiene ningún beneficio por ser ni un centro histórico, ni un bar notable, ni nada parecido? Sí, Úrsula, justamente es eso. Es cómo hacemos para sostener que los que cerraron que vuelvan a abrir. Porque acá no nos vimos que en la Ciudad de Buenos Aires solo han cerrado 16.800 locales. Y la situación del micro y macro centro, que son alrededor de 3.500 locales, está en estado prácticamente catatónico, está detonado. Bueno, desde la Federación, estamos acá justamente en la Federación, estuvimos trabajando prácticamente todo el día desde la mesa productiva para desarrollar políticas y llevárselas tanto al Gobierno Nacional como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una salida corto, mediano y a largo plazo. La situación obviamente es muy complicada, se lo llevamos a Matías Culfas en la última reunión. El tema del ATP para nosotros es neurálgico, necesitamos que continúe el tema del ATP. El ATP el año pasado fue una herramienta sumamente valiosa, sobre todo para la MIFIME, sostener eso. El otro tema también es el tema fiscal. Estuvimos conversando en Marcos de Córdoba, también pidiéndole... Castillo, perdón. Quiero ir al tema del ATP antes de que sigamos con el tema fiscal, que me parece importante. El presupuesto de Martín Guzmán no contempla ayudas de emergencia frente al COVID, pero estamos ingresando en una segunda ola. ¿Qué tan real, qué tan posible es que vuelva el Gobierno con un segundo plan de ATP debido al planteo económico que está haciendo de reducción de déficit? Mirá, Agustino, acá el tema clave es que nosotros somos gestionadores, ¿no? Los que nos tienen que dar la respuesta es el Estado, el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, los que tienen la responsabilidad justamente de administrar los fondos que nosotros justamente producimos, que somos las PYMES, el 90% de la producción nacional. Bueno, nosotros le decimos al Estado, el Estado el año pasado fue una herramienta válida. Bueno, ustedes tienen que utilizar todos los medios posibles que tiene el Estado para continuar con ese desarrollo productivo. Eso para nosotros es clave y no tiene vuelta atrás, ¿no? Es la responsabilidad de ellos para poder generarlo. Pero también, te decía, estamos viendo que hay dos cuestiones claves para el desarrollo de la MIPIMES. Uno es el tema fiscal. La Argentina, en las últimas décadas, en la historia de la Argentina, siempre la PYMES fue la que tuvo mayor presión fiscal, cuando es quizás la más débil en la cadena de valor productiva. No es lo mismo una gran empresa que tiene otras posibilidades que una PYMES. Bueno, la PYMES es la que hoy hay que resaltar ese trabajo y hay que trabajar justamente para que la PYMES pueda subsistir ante estas presiones fiscales. Bueno, esas son políticas de Estado. Y el ejemplo claro es lo que estamos haciendo, el micro y el macro centro, y que lo vamos a llevar a más de los 60 centros comerciales que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas PYMES están hoy en riesgo de cerrar si se volviera a algún tipo de restricción? No fase 1, pero sí algún tipo de restricción por esta segunda ola. El tema, Úrsula, es clave. Nosotros vimos en el desarrollo de esta pandemia hace más de un año que chocamos contra un iceberg, ¿no? Que nos enseñamos y fuimos aprendiendo entre todos nosotros a sobrevivir de los hermanos de COVID. Y ahora lo que tenemos que tratar de subsistir es a través de la no y la misión. Porque tener hoy totalmente cerrado, como fueron esos largos seis meses, con sectores muy importantes, ¿no? Sectores de la indumentaria, sector de calzado, que tiene mucha mano de obra, valor agregado. Esta vez no se puede hacer ese cierre permanente. Se podría llegar a hacer cierres programados, pero obviamente tienen que sentarse con nosotros. Que somos los que conocemos realmente el mostrador del día a día. Y la dinámica que tienen hoy los sectores para poder hacer. Y eso es lo que es la propuesta que estamos haciendo. Nosotros tenemos las mesas productivas. Las mesas productivas es donde está la cadena de valor, materias primas, industrialización, comercialización. Y lo clave es el incentivo al consumo. Si nosotros no logramos que el consumidor obtenga dinero en el bolsillo, va a ser prácticamente imposible poner en marcha este motor productivo. Gracias.